Música Bueno, señores, buenas noches, saludos, como siempre, desde Musavision para toda la costa norte, para todo el Cibado Central, la línea noroeste y, lógicamente, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de www.musavision.com para todo el mundo. Aquí estamos, repito, en vivo y tal como posiblemente ustedes se hayan visto en las redes sociales. Para mí es un placer, de verdad. Un altísimo placer tener aquí al gran maestro de las artes marciales, el, bueno, ya le iba a decir profesor, porque así le llamábamos cuando éramos muchachos, al gran maestro, ¿no? Ramón Smith. Realmente toda una leyenda, no solamente en República Dominicana. Maestro, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Al contrario, al contrario. Señores, hay una... Algunos datos muy breves de Ramón Smith, ¿no? Vamos a ver si una breve biografía... Nació, bueno, yo nací un 26 de febrero, un 5 de febrero. No vamos a decir de qué año, eso no es necesario. Estamos con elito de la vida. No, porque si las mujeres se lo quitan, vamos a quitándolo nosotros. La verdad, ¿por qué no? Hay igualdad de derechos en eso. Es uno de los más destacados artistas marciales de todos los tiempos de la República Dominicana en la disciplina de Taekwondo y Full Contact. Ramón Smith nació y se crió en Villa Consuelo, en la capital, en el seno de una familia de muy bajos recursos. Su padre, Ramón Eduardo Smith, era carpintero, y su madre, Rosa Fragancia Sánchez, ama de casa. Él es el mayor de cuatro hermanos, junto a Ángel, Apimpi, fallecida y Carmen. En el 68, cuando venía de la escuela Juan Pablo Duarte, donde practicaba béisbol y boxeo, su amigo de barrio, Marcos Huílamo, le invitó a participar karate con él y su hermano, Rafael. Ramón, no muy convencido de lo que podía hacer con las piernas, accedió a practicar con ellos en la azotea de la casa. Los Huílamo le convencieron a patadas que el karate era más efectivo que el boxeo. Y viendo sus dotes de atleta, los Huílamo lo invitaron a la escuela Taekwondo. Él, consciente de su situación económica, se negó. Y los hermanos Huílamo hablaron con el profesor José Cuki Reyes, y este le dio una beca al muchacho. Esto es bueno que, esto está en internet además, ¿no? Dice, y bueno, dice que sus dotes personales, pues realmente le valieron, por ejemplo, Ramón Smith compitió en Santo Domingo en el segundo campeonato nacional, siendo cinturón blanco en el 69. Y como los cinturones blancos no podían pelear, el profesor Reyes lo incluyó en amarillos. Ramón ganó su primer torneo en primer lugar. Ese fue ese mismo año, en un hecho sin precedentes. Entonces el maestro John Reed le otorgó el grado de cinturón azul sin pasar por el verde. Es decir, está el blanco, amarillo, verde, azul. Anteriormente era marrón, ahora creo que es el rojo, ¿no? El rojo, claro. Bueno, no, nunca tuvo que utilizar el cinturón verde. Ese mismo año viajó con el equipo a Washington. Ah, bueno. Bueno, en el 70 volvió a imponerse en su categoría ganando el primer lugar en pelea y segundo en forma y consiguió su cinturón marrón en el tercer campeonato nacional. Ese mismo año viajó con el equipo a Washington, ganando primer lugar de nuevo. El maestro John Reed le otorgó su cinturón negro primer dan encima del ring. Bueno, si sigo, la verdad que no voy a... sería muy largo todo esto. Es solamente una breve reseña para que ustedes tengan una idea de quién es... Bueno, estamos viendo el maestro Ramón Smith. Estamos viendo ahí varias fotografías. Ahí está, por ejemplo, con... Isaías Dueñas, que fue campeón mundial en un momento, ¿no? En 1974. Bueno. Bueno, hay una pelea de Ramón Smith donde se ve peleando con él y Ramón respetando todos, todas las normas, las técnicas. no fue lo mismo de parte... de la parte contraria, pero bueno. Ahí está con el profesor John Reed, ¿era? No, ese es el general Choi Holmes. Ah, el general. Ambos están lamentablemente fallecidos, ¿no? El general y también John Reed. John Reed, recientemente. Sí, recién. Sí. Recién. Ustedes vieron más atrás también que estaba junto con Bruce Lee en un momento que... Algunos días que estuvo Bruce Lee aquí en República Dominicana y dice esta reseña que acabo yo... parte de la reseña que acabo de leer que Bruce Lee le pidió al profesor Reyes que es el padre del Taekwondo en la República Dominicana. Fue quien trajo el Taekwondo. ¿Quién era su alumno más avanzado, más rápido? Y él le dijo Ramón, ¿no? Y Ramón, este señor que está con nosotros hoy aquí, pues lógicamente tratándose de una figura como Bruce Lee, lo trató con cierta condescendencia porque bueno, una figura de carácter mundial lógicamente. Y más que era un maestro, ¿no? Un maestro, lógicamente. De respetar. De primera categoría. Pero él le pidió que por favor que lo tratara como... que le tirara a dar de verdad. Que no se pusiera... porque Ramón lo estaba con todo el respeto posible. Hubo un momento que eso yo quisiera que seas tú el que lo... porque dicen en ese momento tú... tú le... le... Le amagué. Le amagaste con una patada a la cara, pero te devolviste y volviste y la repetiste. Y Galita, ¿cómo fue eso? En realidad fue... como dices, estábamos ya en el ring. Yo tenía mucha... mucho respeto, ¿no? A esa figura, a ese profesor. Claro que sí. Y... Entonces él le dijo al profesor Reyes que... a mí que... usara toda la velocidad que yo pusiera para que él... para él poder demostrar... para él poder demostrar cuán rápido era. Pues... así me lo informó el profesor Reyes y... pues... en uno de esos momentos que él estaba bloqueando, lo que hice fue amagarle con una patada de frente y cuando él fue allá... yo le tiré la patada de frente y ya cuando él fue a bloquear esa patada, entonces yo le... viré el pie y salí con un tolio chague. Y lo sorprendí totalmente. Y en ese momento, en realidad él paró en la exhibición, ¿no? Habló incluso. Sí, dijo que me agarró la mano y me dijo que la única persona que me ha llegado a la cara con los pies ha sido yo. Y tú, ¿cómo te sentiste? Oh my God. Señores Kusen, tenemos una amistad de muchos años, pero bueno, es el gran maestro. Y lo estoy tratando como si fuéramos lógicamente con todo el respeto. Como usamos. No vaya a ser. No, somos amigos, pero la jerarquía se respeta de todas maneras. Quiero decirles que en Taekwondo está el cinturón negro o un primer dan, segundo dan hasta noveno, décimo grado que es el máximo. Él ostenta el noveno grado. Noveno grado. Porque el décimo solamente se obtiene ya... décimo es el... por ejemplo... Póstumo. Exacto. Bueno, no póstumo, existe ahora mismo. Existe. Pero no se lo otorga uno mismo ya. Entonces, ahí tenemos varios instructores, maestros, grandes maestros que obtendan el cinturón décimo grado. Aquí en República Dominicana hay unas... Bueno, he visto muchas fotografías incluso en el instituto, en Santo Domingo. ¿Usted recuerda algunos nombres de los más... de quienes practicaban normalmente los huílamos estaban... Yo lo digo los huílamos, eran hermanos. Sí, hermanos. Así es. ¿Los Pueyos? Los Pueyos... Bueno, comenzando del gran contacto del profesor Reyes, entonces estaba Roberto Álvarez, cual fue el primer capitán del equipo nacional. Entonces, César Rimoli, que fue el segundo capitán del equipo nacional. Entonces estaba Rafael Huílamo, Marcos Huílamo, José Manuel Polpela, Jesús Ferry, del doctor Jesús Ferry, Ferry Iglesias. Ferry Iglesias, el cual va a ser galardonado el próximo domingo. De eso te quería hablar. Muy amigo, pero la verdad que no supe nunca que practicó artes marciales. El cinturón negro perteneció al equipo. Marino Ginebra, el licenciado Marino Ginebra. Entonces están los hermanos Rincón, José y Alberto Nuestro Rincón, Leonidas López, Rafael Mota, quien, Frank Jorge, Frank Jorge tuvo, fue, llegó hasta cinturón marrón. Pero no Frank Jorge Elías. Sí. Sí. Frank Jorge Ok. Y también, de aquellos tiempos, Sócrates, Norberto, mi persona. Ese era el grupo. Y aquí, en paz descanse, Víctor González. Víctor González, claro, claro, sí, 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 fue, fue, fue miembro del equipo de, 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 Víctor González. Bueno, gracias a Dios, todavía hay salud. Exacto. Este, yo voy a ser sincero, y, y me gustaría, porque yo sé que muchos jóvenes, ven este programa, me lo han expresado, no solamente aquí en Puerto Plata, sino fuera también, que, que es bueno que la gente entienda algo. Cuando uno es joven, yo entré, creo que a los, catorce, quince años, a comenzar a practicar con el maestro Peña, Chichí Peña, que en paz descanse. Lógico, en esa edad, uno quería practicar, por, por querer, uno salía con el traje aquí, en las espaldas, pero casi como medio provocando, muchachadas, catorce, quince años, qué sé yo. Con, con el tiempo, uno se va dando cuenta, que, que los conocimientos que uno va obteniendo, en las artes marciales, no es para estar provocando. Y de eso se cuidan mucho los profesores y maestros. Porque sabemos que muchos jóvenes, lo que dicen, bueno, me voy a meter, pero realmente, te cuento, es una disciplina, aparte de una defensa personal, y lógicamente, uno sentirse muy seguro, ayuda mucho con los estudios, con el comportamiento. Eso es bueno que los padres lo sepan, porque, mucha gente piensa que es solamente aprender, aprender a pelear, a defenderse, a querer, debas de, hacer cosas a otra persona, y bueno, sí, se aprende, hay muchas técnicas, pero realmente, normalmente, una persona que ya llega a un cierto nivel, de conocimiento, incluso evita, la pelea. Exactamente, exactamente, es un estilo de vida. Un estilo de vida. Es una vida disciplina, eres de disciplina, de entrega al deporte, y sobre todo, los profesores, los maestros, sí, como dijiste, nos preocupamos por el, por el porvenir de esos, de esos, de esos alumnos, y que en el futuro, ellos sean maestros, que ellos puedan seguir expandiendo, en lo que, la disciplina que ellos están viviendo, y es, y es parte de vida, es una, es, es el mismo sistema, que queremos, implementarle, inculcarle a esos jóvenes, para que ellos suban en esa disciplina, y esa disciplina, lo va a ayudar a, a, a separarse de muchas cosas en la calle. Claro que sí, claro que sí. Y eso es lo fundamental, especialmente en los estudios, no trata de que ellos, estén a, bueno, antes, lo hacíamos que si no estaba bien, en la escuela, no podía estar en el instituto. Así es. Para, para forzarlo a ellos, porque les gustaba más el instituto, que la escuela. Entonces, si no había una cosa, no iba a haber la otra. Y eso ayudó mucho, 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 a muchos jóvenes. Bueno, yo quiero informar, que no lo he, no sé si lo mencioné al principio, tal vez lo mencioné. El, el maestro, Ramón Smith, gran maestro, es miembro, del, del salón, de la fama, del deporte, no solamente, es a nivel internacional, pues yo sé que es República Dominicana, sí. ahora mismo pertenezco, he sido exaltado en tres salones de la fama. El primero fue, el, el, cuando, hall of fame, el salón de la fama mundial, entonces, también fui exaltado a, en el salón de la fama del, de karate, eh, dominicano, y últimamente, fui exaltado al pabellón de la fama del deporte nacional. Ese es, como te digo, el, el orgullo de todo, de todo, lógico, de deportista, ¿no? Que, que su país, acoja a uno, y reconozca el esfuerzo que, se ha venido haciendo por tantos años, y que pueda decir, finalmente, no, nosotros te reconocemos como una pieza principal, en este deporte. Ok. Maestro, mire, parece que hay una llamada, yo no sé si tenemos, yo ni me puedo ayudar con el audio, un poquito más para acá, si es posible, por favor. Por favor, si tiene que ver la pregunta, con algo que tenga que ver con, el, el maestro Ramón Smith, la, lo aceptamos, por favor, adelante, buenas noches. Buenas noches, Sí, buenas noches. ¿Esto es posible que el señor tiene el concluido? A ver si me bajan el audio un poquito, dígame de nuevo, señor. Foto que tiene el caballero, es con Bruce Lee. Ah, ahí está la foto, vamos, vamos a, la vamos, si mire la, ese es Bruce Lee. Vamos con gracias. Cómo no, sí, sí, bueno, Bruce Lee vino, creo que fue en el año 70. Estuvo en el Instituto Taekwondo, dando charlas, dando prácticas, y esto, y repetimos que, él le pidió, a, al profesor Reyes, que es el padre de Taekwondo, en la República Dominicana, le pidió que cuál era su alumno más destacado, más rápido, y, eh, le dijo que, a Ramón Smith, ¿no? El, quien nos acompaña hoy, y con él, eh, bueno, hicieron lo que se llama una breve sombra, si se quiere. Una pre-exhibición. Una pre-exhibición, una, pero, él, lógicamente, tratándose de un, maestro, ¿qué cinturón, usted era cinturón negro ahí? No, era marrón todavía. Marrón, ni siquiera nadie era negro, imagínese usted, un cinturón marrón, que no era negro, le faltaba el negro, eh, enfrentarse a, a Bruce Lee, aunque sea, de manera, momentánea, aunque no fuera una pelea, que lógicamente estamos hablando de un, en otras palabras, perdónenme la, la, la frase, a una bestia, me, me refiero en el, en la forma de, así le decíamos, cuando una persona era muy peligrosa, ¿no? O le decimos, esa es, esa persona es una bestia, bueno, imagínese Bruce Lee, hay que reconocerlo, pero de todas esas peleas, fuiste campeón, subcampeón mundial, de full contact, full contact, ese fue el primer torneo, de full contact, que se hizo, de siempre, ese fue, ahí donde empezó, el full contact, con el karate, fue en Los Ángeles, California, en 1974, ah, ahí pude, enfrentar, al campeón, Howard Flash, Jackson, lo cual era el campeón mundial, de su categoría, pude conocerlo, por primera vez, había escuchado acerca de él, pero, nunca lo había visto personal, y, bueno, ese torneo, en realidad, yo no estaba en la cartelera, para este torneo, así es, solo ahí, no estaba, pero, un canadiense, un peleador canadiense, que iba a, enfrentarse con Howard Jackson, dijo que no quería pelear, y se salió de la cartelera, la cartelera, la cartelera tenía que seguir, claro, entonces, pues, Jung Rhee, el programmaster Jung Rhee, llamó al profesor Reyes, y, le hizo la pregunta, ¿tú crees que Ramón pueda pelear con Howard Jackson? entonces, el profesor Reyes ven, y, bueno, déjeme preguntar, a ver, pero, en realidad, yo no, 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 y, el me pregunto, ¿tú crees que tú podrías pelear con Howard Jackson? y, entonces, el hombre es peligroso, el hombre es muy bueno, así que, piénsalo bien, entonces, yo le dije al profesor, pero él tiene dos piernas, y, y, el sangra, yo peleo, eso fue dos semanas antes del tono, y practiqué prácticamente era campeón mundial mundial ok y me entrené para yo practicaba boxeo antes entonces me entre con un colección dale día también me puse en formación yo practicaba todos los días pues arrancamos para los ángeles california oiga me la primera pelea hago ya que ramón es mi santo dios cuando llegué al centro del ring una sola persona allá arriba en un lucho ya una banderita dominicana y entre todo ese público gigantesco pero que ramón está acostumbrado que cuando salía el ring todo el mundo se ponía de pie no existe en esta ocasión solamente una sola persona cuando este monstruo salió al río el estadio completo se removió digo wow bueno hicimos algo de rigor el proyecto empezó a no mandó a empezar pues empezamos hermano juan la trompa más dura que me me voy a dieron ahí empezando fue una trompa entre boca y nariz que los piensos de los pies que se elevaron y caía así tantas tres alticos yo sentado en la lona porque además era un hombre muy alto y gran fuerte fuerte entonces me hace señal no te pares y él hizo prácticamente un desafío prácticamente si él sabía que él sabía que él sabía que había ganado no te pares él sabía él dice ya alguien el medio del día yo en el piso no te pares pues yo me reí me pare me contaron los tres segundos de 10 segundos de rigor bueno no se nos cuadramos de nuevo y venía como una como un rayo y hecho yo me he dicho en la misma boca le sentado lo senté en la lona de la misma manera que me sentó a mí y entonces le dije en el segundo round ya yo tenía el público ganado y eso me eso me llenó a mí porque el público que lo 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 exacto a él también vigorosamente al principio ahora está alabándome a mí un totalmente extraño no claro no obviamos entonces eso me dio la fuerza y le gané los tres round con decisión unánime al campeón eso fue mi imagen o no 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 eso es una celebración en hoy lo grande es que eso fue como te digo un dolor para porque yo lo ellos lo tenían ya como como campeón de de hecho él iba a ser el campeón mundial pero se encontró con ramón a mí se encontró con ramón a mí sí bueno yo quiero decirles con toda franqueza antes de pasar a publicidad vamos a continuar en este programa cuando venían los cinturones negros de santo domingo a inspeccionar la escuela con el profesor peña aquí en ese momento bueno todos le decíamos profesor este yo conocí al profesor peña haciendo cinturón azul luego el marrón este negro creo que obtuvo el quinto grado si no me equivoco al sin algo si no me equivoco al al momento de morir pero la verdad que nosotros lo tenemos en el alma y dicen que mientras uno recuerda a su gente nunca mueren amén así es esa es la pura verdad yo lo considero mi hermano mi gran maestro un hombre que de verdad nunca tuvo inconvenientes con nadie un hombre muy muy peligroso un hombre cuando digo peligroso en el sentido de que era realmente un hombre muy con muchas técnicas de peleas de combate que no era nada fácil sin embargo cuando llegaba este grupo que nosotros le teníamos terror peor que una película de misterio si imagínese usted venir los los willamos o ramón smith y ese grupo ya nosotros sabíamos lo que venía porque eran gente que no sabían de juego no enseñaban a uno y no era que tampoco mataban a nadie ni nada de esto pero eran gente con una rapidez increíble yo yo me preguntaba por ejemplo se me grabó toda la vida aquella forma que se hizo en la pelea cuando méxico cuando isaía dueña iba a pelear que es que hizo república dominicana en ese momento fue una cosa de en el 76 en el 75 no dice que vino méxico a que isaía dueña era campeón mundial y no quiso para no quiso para no quiso pero con ramón smith no quiso dijo que tenía dolor de estómago y fue referí bueno pero si la referí se supone que no podía estar como eso pienso yo hay una fotografía de ramón smith no sé dónde la tomaron el señor director tal vez pueda ponernos una fotografía de ramón smith con isaía dueñas que aquel entonces era campeón mundial y hubo un momento que ramón smith le dijo a isa no seguimos señor y todo eso es una foto a color este ese isaía dueñas claro fuera de todo pues lógicamente que ha habido una gran amistad toda la vida el ramón smith le dijo el que sustituyó a isaía dueñas ramón smith estaba bueno ya usted se puede imaginar lo tenía en una forma caótica no y le dijo ramón smith a isaía eres tú el que debí estar aquí no él así eso yo fue le dije mientras peleaba y lo agarraba para que no se cayera porque fue más la 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 rabia que yo tenía de que el novio no quiso pelear que yo no quería no que a la muchacho entonces lo que estaba yo no estaba castigando pero no quería tumbarlo y yo agarraba y le daba entonces decía tú era que tenía que estar aquí pero ya no podía más allá y hasta que pararon la pelea maestro déjame algo antes de pasar a publicidad sintió alguna vez miedo algún temor antes de una pelea con alguien no no tener temor no no y bien perdiendo no siempre era cautivo en cualquier peleador yo no me lo apreciaba ningún peleador será lo primero y pero si jugaba con los momentos psicológicos no y le hacía ente a entender al contrario de que ya yo había ganado entonces automáticamente se molestaban se incomodaban y ya cuando iban a la pelea ya apoyó y banco con una mente de furia interior tranquilo y ese será ese era mayormente mi técnica yo lo hacía incomodarme especialmente en las entrevistas cuando nos sentaban ya yo gané esta pelea hasta no conocer tú nunca pelea por la mujer miso pues eso eso me acuerda un torneo en en puerto rico acabando yo de llegar de los ángeles de pelear pues yo volé por puerto rico y había un torneo pues ya entré al torneo también y estamos en el vestíbulo no estamos cambiando y era un flaquito y 140 libros no no como ahora no no pero bueno se mantiene increíble y estamos en el vestíbulo y me dice uno de los cinturón negro que está ahí y tú vas a pelear los cinturón negro digo yo voy a tratar por lo menos yo voy a hacer el intento tú vas a pelear el cinturón negro dice ojalá no te toque conmigo me dice dijo un puertorriqueño si un puertorriqueño digo bueno ojalá que no porque tú eres demasiado fuerte mira los brazos tuyos mira fraquito no bueno qué sucede cuando estamos en el ring ya antes se hacían muchas peleas de eliminatoria primero no que la persona que está de maestro de ceremonia me conoce y me ha visto señores un paro aquí tenemos una figura subcampeón mundial el maestro ramón en mí y vengo yo y me paro y está al lado mío me siento y me dice él su campeón mundial y yo si de full contact esto llama pase por aquí en panama para para hacer ejercicio para hacer ejercicio y eso cree por casualidad de la vida la primera pelea fue con ese muchacho lamentablemente no le fue bien pues ya estaba asustado bueno miren en lo personal yo me siento de verdad este emocionado esa es la pura verdad porque hay tengo que reconocerlo toda la vida he admirado a ramón smith estoy hablando desde los años 70 realmente estamos hablando de una persona bueno es una figura no solamente es república dominicana estamos hablando a nivel mundial de arte marcial es un hombre con amplios conocimientos tener cinturón negro noveno dan bueno posiblemente algunos lo tengan por otros méritos pero la verdad es que que ramón smith era es no es que no lo era lo es lo me refiero a aquellos años mencionarlo simplemente ya era algo de detener es tengo que decirlo con eso para las personas que no que no conocen que no están atentos que no están quizá empapados de pero yo sé que mucha gente sí sí ha leído bastante y ha visto en youtube peleas de ramón smith y todo esto lástima que no es en estos tiempos que todo se graba que todo se sube para que la juventud pueda ver no todo se podía subir no es no existía existía el internet y nada de esto me acuerdo que era super 8 aquella y había unos carriles que se perdieron muchos también hay muchas muchas peleas muchas peleas que se grabaron en washington se dice se dice se hicieron nuestros los materiales dañaron el profesor reyes tenía muchas películas de eso de esas peleas bueno miren con el permiso del maestro con el permiso de todos ustedes tenemos que pasar rápidamente a publicidad noticias vamos a retornar usted no se mueva porque vamos a continuar con el gran maestro ramón smith que hoy nos honra con su presencia aquí en comienza la noche adelante señor director ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ofreciendo en cada gota de agua calidad y frescura. Ahora con su renovada planta procesadora, Agua Agrico se convierte en la más moderna y eficiente empresa purificadora y distribuidora de agua para consumo humano en toda la costa norte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Agua Agrico, Agua Agrico, gota a gota, calidad y frescura. USM Lomo de Cerdo Libra, 85 pesos. Ofertas válidas del 8 al 14 de junio. ¡Ven a celebrar y ahorrar en La Sirena! ¡Más de una emoción! Para mantener una buena salud bucal, es necesario una adecuada higiene y consultar al odontólogo regularmente. Por eso, visite al Dr. Cosme Zufrón en su consultorio dental de la calle Hugo Cunhar, número 24, con teléfono 809-586-2855, con más de 20 años de experiencia, para poder reír con libertad y lucir esa sonrisa radiante que deberá ser nuestra compañera para toda la vida. ¡Más de una emoción! A ver eso en pantalla rápidamente, ¿no? Eso es para que usted sepa que en La Sirena estamos celebrando ya los 53 años, y diario, todo este, durante todo este mes, hay grandes especiales. Es bueno que usted vaya y lo compruebe en La Sirena, más de una emoción. Luego de La Sirena, recomendarle la lavandería Casa Blanca, que está muy cerca, aquí en la avenida 26 de Agosto, muy cerca de este edificio de Telecable Puerto Plata y Musa Visión. Así que ya usted lo sabe, lo mejor que hay en toda la costa norte, la lavandería Casa Blanca. Y cuando usted necesite, lógicamente, a un médico gastroenterólogo y o endoscopista, pues ahí está en el Centro Médico Bornigal el doctor Reinaldo Portorreal, con un graduado aquí en la capital dominicana y luego un posgrado en España. Ya usted lo sabe, doctor Reinaldo Portorreal. Y si usted tiene algún inconveniente con su carrocería del automóvil, entonces usted necesita talleres Palin. Ahí lo dice, honradece experiencia y servicio, 60 años prácticamente de servicios, también aquí en la costa norte de la República Dominicana. Bueno, hablemos, estamos, señores, nosotros aquí, y lo digo de nuevo con gran orgullo, el gran maestro, la leyenda, esa es la pura verdad, la leyenda del taekwondo en la República Dominicana, Jaramón Smith, que por cierto hay una, no sé si usted querrá hablarnos un poco de un acto que habrá de celebrarse en Santo Domingo. Claro, Juan, es el próximo domingo a las 10 y media de la mañana, es un acto de, vamos a celebrar el 52 aniversario de la llegada del taekwondo a la República Dominicana, donde vamos a conmemorar a nuestro gran maestro José Ramón Reyes como padre del taekwondo en la República Dominicana. Y también vamos a, vamos a ser galardonados todos los pioneros, que ya me soñé antes, vamos a ser galardonados, y va a ser un acto muy bonito, lástima que no lo pudimos hacer en el, en el Centro Olímpico, ¿no? Para poder compartirlo con todos. Sí, pero fue mayormente hecho para los cinturones negros y los maestros de escuelas, para que a su vez ellos puedan llevar a sus alumnos esa historia, ¿no? Esa raíz del taekwondo y de dónde nació el taekwondo y cómo nació y quiénes formaron el tapiz, ¿no?, donde ellos están pisando ahora. Creo que va a ser un evento muy, estoy seguro que va a ser un evento muy bonito y se esperan mucho más personas de lo que habían imaginado. Qué bueno, qué bueno, bueno, va a ser un acto. Ojalá nosotros vamos a estar muy pendientes para conseguir una, una copia para poder pasarlo por completo aquí en este programa. Estaremos verificando las vías por donde lo vayan a subir a YouTube. Tú, maestro, usted reside actualmente fuera de República Dominicana. Sí, resido en Orlando, Florida. Ahí ya... Pero viene con mucha frecuencia al país, ¿no? Debe venir, digo, en el casino como esta. Sí, pues gracias a Dios puedo, tengo la facilidad de venir a los diferentes eventos, ¿no? Y además que tengo un princesa aquí, mi nieto también, mi nieta. Mantengo un contacto directo con todos ellos y mi país. Y Puerto Plata, que es mi segunda patria, ¿no? Claro que sí, así mismo es. Usted venía jovencito aquí a Puerto Plata. Y cada vez, todas las semanas, varias semanas santas, constantemente al maestro Ramón Smiles siempre le ha gustado realmente Puerto Plata. Bueno, esperamos que cuando se retire, falta mucho, pero algún día se va a retirar, esté con nosotros aquí. Usted está dedicado también a Dios. Sí, ahora mismo estoy dedicado totalmente a Él. ¿Qué crees tú? He sido, fui ordenado en el 1993 como diácono permanente de la Iglesia Católica. Fue un curso de, empezamos en 1988, cinco años de estudio y la ordenación fue en el 1993. Y recientemente, en el mayo pasado, cumplí 25 años de ordenación. Ah, sí, como diácono. Como diácono. Fue una gran, fue una belleza porque de la diócesis de Nueva York, donde fue ordenado, me mandaron a buscar a Orlando porque tenían esa celebración. Y nos reunimos todos esos viejos amigos, que estudiamos juntos y pasamos todo eso juntos. Y nos reunimos en la catedral, donde nos hicieron un festejo muy bonito. Nos entregaron una placa por los 25 años, preciosísimos. Entonces, ¿usted va constantemente a hacer los servicios religiosos en Orlando? Sí, yo estoy depuesto en una parroquia, Holy Redeemer, se llama, y tengo a cargo tres asilos de ancianos, donde yo les doy los servicios. Todos los fines de semana estoy en la iglesia, en las misas, diferentes misas. Tenemos dos misas en inglés y una en español. Y también los funerales, muchos funerales y los bautizos, matrimonio, pues estoy encargado de eso. Ok, miren, nos queda solamente un minuto, maestro. No logré conseguir en ningún momento, ni en Google, ni en Facebook, ni en ningún dato oficial, solamente reseñas no confirmadas. Usted hizo, ¿cómo fue que usted le llamó con Bruce Lee? Es una pelea de exhibición. De exhibición. Pero alguien mencionaba que usted peleó con el norteamericano Chuck Norris. Chuck Norris, sí, eso fue en el 1970, todavía cuando las peleas eran por puntos. Por puntos. Sí, y fue el Jun Ri, cuando Open, el torneo abierto de Jun Ri, donde yo tuve la oportunidad de pelear con él y ganarle. A Chuck Norris. A Chuck Norris, por punto. Bueno, no es que lo estoy dudando, sino que no tenía la confirmación oficial, porque no la pude conseguir. Pero estamos hablando, señores, de Bruce Lee, estamos hablando de Chuck Norris, y bueno, y otros campeones mundiales. Entonces, yo no soy más que decir. La verdad que me siento orgulloso. En aquellos tiempos estaba Chuck Norris, Joe Louis, Jeff Smith, esos campeones, Bill Wallace, que eran lo máximo prácticamente en aquellos tiempos. Pero, recuerda, en aquellos tiempos eran puntos. Sí, sí, era por puntos. Y ellos, especialmente Chuck Norris era una persona muy pesada. Y yo era muy rápido. En ese torneo, el gran maestro Jun Ri me bautizó como de Stinger. Ah, sí. Porque yo picaba y salía, y no me podían agarrar. Y esa fue una de las expresiones de Chuck Norris cuando dice, oh, párate. Sí. Pues yo entraba, le da, y me salía. Porque yo sé que él tenía mucho más peso que yo. Y así fue que pude ganar. Bueno, menos mal que tuvimos ya la información adecuada, porque de verdad no la pude conseguir. Gran maestro, créame sinceramente que para mí es más que un honor que usted no haya aceptado venir a este programa. El honor es todo el mío, bueno. Esta noche tenemos, usted tiene una charla con varios estudiantes de Tecundo, ¿no? Así es, vamos a hacer una pequeña charlita, preguntas y respuestas. Estaba en mi uniforme, pero se me quedó el cinturón, así que ya. Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Vamos a estar con usted. Bueno, señores, lamentablemente el tiempo ya es el que decide todo. Lamentablemente, tenemos que cerrar el programa para continuar con las noticias, la publicidad y continuar con el desarrollo de la programación de Musa Visión. Nosotros vamos a despedir al gran maestro de artes marciales, Ramón Smith, cinturón negro noveno Dan, subcampeón mundial, en varias categorías. Y la verdad es que no podíamos desaprovechar traerlo a este programa para todos ustedes. Este programa lo pueden ver ya mañana posiblemente en YouTube completo e incluso en esta misma programación del canal. Lo van a ver en varias ocasiones porque realmente para nosotros es un momento muy, muy, pues definitivamente de mucha honra tener aquí a esta gran leyenda de Taekwondo. A todos ustedes, muchas gracias, buenas noches y vamos a pasar rápidamente con el señor director. Proyectamos, 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 proyectamos. Proyectamos, proyectamos, proyectamos tus ideas. Ahora la suerte vendrá por partida doble con colección de lujo TUE. En cada sorteo, dos participantes tendrán el lujo de probar su suerte y ganar. Vehículos Infinity, millones de pesos en efectivo y electrodomésticos Premium Samsung. Hasta 5 millones de pesos en premios para cada ganador. Participa cambiando 10 puntos y demás por boleto. Los productos patrocinadores te dan boletos adicionales. La Sirena, Super Polar. Unidad Diagnóstica Integral. Ahora te ofrecemos asistencia en un solo lugar. Donde puedes rápidamente y en modernas instalaciones, realizarte estudios de imágenes como son Radiografías Sonografías Estudio de Doppler Toma de muestra Chequeo preescolar Pruebas de preempleo Aceptamos seguros nacionales e internacionales en horario corrido de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llámenos al 809-586-2342 Extensión 2701 Unidad Diagnóstica Integral Afiliada al Centro Médico Bornigal Él es Martín y junto a otros miembros de la Asociación de Ganaderos de Monteplata Recibió un grupo de vacas en la visita sorpresa número 54 Para cuidarlas y ordeñarlas, contrataron personas como María Compraron más alimento a Fabián, más fertilizante a Manuel y prepararon más tierra para el pasto Con más personal hizo falta más comida y más cocineras como Dolores Así, los pequeños negocios de la zona, como el colmado de Luis, comenzaron a recibir más clientes Para construir una planta más grande, contrataron arquitectos, ingenieros, maestros de obra, albañiles y plomeros como Dionis Se compraron miles de blogs, varillas, cemento, tuberías, alambres, pintura y maquinarias especializadas Hoy son más de 230 empleados Y de producir 5.000 litros de leche por semana, pasaron a más de 27.000 litros por día Leche que una vez procesada y empacada es distribuida por todo el país Gracias a choferes como Mariano, mecánicos como José y gomeros como Larry Todo esto para que niños y niñas como Dayana comiencen su día con una sonrisa Las visitas sorpresa del presidente Danilo Medina Dinamizan la economía generando oportunidades en todo el país Gobierno de la República Dominicana Con la gente y para la gente Walter Musa, alcalde El cambio sigue La sirena está de fiesta y tu bolsillo está invitado a orrar Celebremos 53 años de grandes emociones con estas ofertas 53% de descuento en la segunda unidad de menor valor En zarapastas, 500 gramos, toda la variedad Pico, arroz selecto, 10 libras, 2 unidades por cliente, 239 pesos USM, lomo de cerdo, libra, 85 pesos Ofertas válidas del 8 al 14 de junio Ven a celebrar y ahorrar en La Sirena Más de una emoción Más de una emoción Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.